Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, mi nombre es Ana Herschel para los que no me conocen y el día de hoy estamos en un capítulo más de la sección Tesoros de México en los Pies que espero que ya hayan visto el otro video porque está genial y vamos a presentar esta vez los dongs más raros que he visto y créanme que hay unos increíbles, así que no te pierdas este video suscríbete al canal y sígueme en todas mis redes sociales Y estamos de nuevo con Horacio que nos va a presentar ahora todos sus dongs que como les dije en el otro video la verdad es que tiene una colección increíble y por eso quise partir, así que esta serie con él así empezar porque nos va a mostrar cosas muy chidas, dale con todo por favor Horacio Bueno, mis dongs es una de las siluetas que más me gusta, es uno de mis fuertes entonces pues aquí tenemos algunos de los dongs que han salido aquí nos referimos exactamente a los dongs de comida por ejemplo este es un dongs inspirado en la langosta de esta colección salió el color azul, rojo, verde y morado y hay un color que es todo amarillo que es el Friends and Family después de aquí pasamos al día de gracias que estás giving vean su pavo muy bien, tú síguenos explicando porque yo los voy a estar mostrando de cerca a los chicos pero tú saben, bueno él aparte es coleccionista ya de muchísimo tiempo sabe luego también historias de los tenis eso cuéntale a los chicos porque a ellos les encanta y obviamente pues aprendemos todos aquí bueno, esta es una colección que salió con la tienda que se llama Concept aquí adentro tiene la etiqueta es un par muy premium la verdad es que los materiales están muy muy de buena calidad a diferencia de otros dongs y bueno, este es de corte de carne ok este es un don ya viejito este salió en el año 2016 y pues es referente como cuando cortas la carne ok, entonces son de comida ajá y bueno, también tenemos el Chunky Donkey y de ahí nos podemos pasar a los dongs que están inspirados como en las películas uno de ellos es este ay, de E.T. bueno, aquí como lo pueden ver ajá, está inspirado en E.T. bueno, en la película en la película, ok esta es la canasta en donde meten a E.T. cuando lo salvan y bueno, el tenis es rojo porque es referente a cuando E.T. prende el dedo y que se le prende en color rojo muy bien esos están padrísimos sabes, Horacio ay, los tiene aquí ya yo cuando los vi quedé enamorada vean esto por favor supongo que recuerdan la película la de Coraline están geniales sácalos por favor Horacio que yo quiero que los chicos lo vean están muy bonitos esos tenis y cuéntanos un poquito bueno, a mí ya me contó un poquito acerca de cómo los conseguías y así de la película y todo pero cuéntales a ellos para que también aprendan como yo bueno, este par realmente es es muy muy exclusivo más o menos salieron de mil a mil quinientas piezas unos dicen que son mil otros dicen que son mil quinientas piezas lo chistoso de este par es que no salió a la venta tal cual al público porque cuando tú comprabas el DVD o el Blu-ray adentro del Blu-ray trae un código que ese tú lo tenías que meter a la página de Nike y de ahí te daba la opción o te daba el link para que los pudieras comprar solamente así se vendieron como obviamente no fue un sold out inmediato hubo algunas tiendas que lo tuvieron en venta en Estados Unidos y solamente así se vendieron pues definitivamente esos son unos de los tesoros que hay aquí en México en cuanto a sneakers obviamente de los coleccionistas yo no los había visto no sé si ustedes ya los habían visto o alguien más los tiene pues pongan ahí en los comentarios porque la verdad es que están geniales y más para los fans de la película exacto wow o sea tenerlos muy padres también y bueno viene viene muy significativo a la película porque adentro es como si fuera la pijama de Coraline las estrellitas y el color azul aquí tiene los botones de los ojos ok la suela es blue in the dark esta brilla en la oscuridad oh está padrísimo entonces sí las costuras son referentes a cuando Coraline pasaba a la puerta y ya sé sí entonces es un par que está o sea que Nike se inspiró mucho en las películas en los conceptos que las ejecuciones las hacían muy bien sí eso es lo padre también cuando por ejemplo bueno Nike o dependiendo de qué marcas hagan colaboraciones o se inspiren en ciertas películas porque les ponen más detalles entonces eso está muy muy padre los materiales cambian como que se esfuerzan más ahí la verdad eso está muy muy padre siguenos contando porque la verdad es que tienes también otros de películas que ya van a ver ahorita y bueno creo yo el más representativo de todas las películas es el par más codiciado no solamente para los coleccionistas sino para las personas que no están metidos en este mundo que lo ven y lo saben identificar perfectamente y pues estoy hablando del back to the future el de volver al futuro de este lado ya lo vi muestranos de este lado está el par tan tan amado tan deseado tan cotizado en todo mundo lo ubican sean coleccionistas o no sean coleccionistas de hecho lo tienes hasta ahora así que como aparte ahí tu rinconcito de la película y bueno ya con todo obviamente la patineta y que volaba tu rollo la gorra si muy muy bien tienes así como ahora sí que toda la colección aquí prácticamente este par para mí significa mucho no solamente por lo que cuesta este o bueno su valor económico para mí significa esfuerzo para mí significan promesas tiene un valor sentimental muy grande aquí yo lo traté como de tener su su ambientación ¿no? del par o sea no solamente es tener el par y exhibirlo y ya creo yo que algo tan preciado se debe de exhibir de buena manera ponerle su display por ejemplo pues ahí arriba tenemos el funko al lado tenemos el muñeco que es de la marca de NECA que es muy similar vaya es como un con su pepsi exactamente es como uno a uno ¿no? del personaje aquí tenemos las gorras que esta es de la película y esta es otra gorra inspirada en Back to the Future sí eso es lo padre de los coleccionistas como decíamos porque no nada más aparte de ay quisiste conseguir eso sino como que tienes todo exacto desde el bueno los de funko y las gorras es como que esta es la patineta es tal cual así como como sale en la película y aquí tengo este carro que lo bonito de este carro pues que está firmado por el doc ¿no? oh que padre entonces este está firmado y pues ya es un o sea de por si este es una un par de colección pues obviamente vamos a meter la colección completa aquí tengo estas esculturas que las hizo una chica me parece que es asiática entonces este pues igual son son limitadas no cualquiera pues las tiene ¿no? y quien las tiene pues obviamente tiene el mag ok bueno les explico este es el back to the future esta es la edición del 2011 salieron únicamente 1500 pares ok este es el número 252 me parece esta es la caja y dentro de la caja viene el cargador viene un póster y viene esta tarjetita este es el número 250 aquí tiene el número de serie entonces nada más hay 1500 piezas en el mundo no hay más lo bonito de este par obviamente que lo hicieron muy igual al de la película la única diferencia es que el de la película se amarra solo este no se amarra solo y pues obviamente bueno se puede prender ok espero que se alcance a ver bien ahí en pantalla aquí de donde se prende en la esquinita tiene un botoncito en la parte de adentro préndele si quieres tú también Ana de aquí siéntale tiene un botoncito y vean tanto las letras de Nike como bueno obviamente aquí en la suela los detalles como en la película muy muy bien entonces es un par muy significativo tanto para la cultura del sneaker game como para el mundo del coleccionismo como tal no solamente de tenis y pues obviamente es un tenis que en cualquier lado te lo ven y saben a qué se refiere o sea la gente se vuelve loca por este par lamentablemente hay muchas réplicas yo estoy en contra de la réplica porque denigran mucho a la cultura hace poquito el periódico de Excelsior me parece que es hice una entrevista a un chico que tiene unos Mac pero lamentablemente esos Mac son fake yo lo veo de la forma de coleccionista o bueno de la forma de pensar de coleccionista no está mal el que tú compras fake y que tú lo ocupes porque al final y al cabo esto es un par caro o sea es una estupidez de dinero lo que cuesta yo entiendo que no cualquiera lo está dispuesto a pagar porque estos pares no es que sean imposibles de conseguir la única diferencia de que de que yo los tenga y que tú no los tengas es que yo estoy dispuesto a pagar pero si eres muy fanático de esta silueta bueno pues a lo mejor para ti te conviene comprar una réplica porque la quieres usar ya sea como disfraz o lo quieres usar de día a día pero cuando tú compras una réplica y lo quieres ocupar y lo quieres presumir como si fuera el original ahí está mal ¿por qué? porque estás denigrando la cultura del sneaker incluso ahorita que tocaste ese tema tanto para los como dices que lo quieran presumir que bueno que los compran y que no son originales como para gente que también los vende ¿no? porque hay gente que también te vende y te dicen que son originales y luego resulta que no es y engañan a la gente les cobran cierta cantidad porque luego cobran bastante caro la reventa entonces como que eso no está padre que engañen bueno y todo el mundo bueno la mayoría piensa que los que usan réplica es porque no tienen dinero y no es así el usar réplica hay gente muy famosa y con mucho dinero hay inclusive cantantes que compran réplica sabiendo que es réplica y la hacen pasar como original cuando no es así entonces eso no es una pobreza económica sino es una pobreza mental porque si tú estás comprando réplica pues adelante entonces no le estás presumiendo porque entonces denigras a los que sí lo tienen a los que sí les costó a lo mejor hasta trabajo conseguirlo porque como dices a lo mejor para algunos pues no es cuestión el dinero bueno ya dependiendo obviamente pero hay veces que son pares que le sufren mucho para conseguirlos de que a veces desde que vete a formar o que aquí o que allá bueno dependiendo obviamente de cómo los llegan a conseguir pero pues eso es buen punto lo que también tocaste ahí y por ejemplo este par bueno es la edición 2011 este no salió a la venta como tal en tiendas de retail esto fue por subasta y pues obviamente el que ofreció más fue quien se lo dieron en este bueno aquí en México la primera persona que lo trajo fue Muel de la tienda de Mayo yo recuerdo que lo vendía como en 75 mil pesos y en ese momento para mí era mucho dinero o sea yo me acuerdo que me decía 75 y yo decía ay no más es mucho dinero esto te estoy hablando que te gusta que habrá sido como en el 2013 esto salió en 2011 como dos años después nadie pagaba esa cantidad y pues tiempo después terminé pagando cinco veces más ¿no? de lo que me pudo haber costado después hubo otra edición que es del 2016 que es idéntica lo único que cambia es que si se abrochan solos y bueno obviamente estas cintas se van ajustando conforme te los vas poniendo que es la tecnología de ADAPT entonces y aquí adentro trae unos botoncitos que te ayudaba como que para estirar o que se aflojaran si llegué a ver los comerciales bueno incluso de Nike que en YouTube aparecen esos y también los muestran bien entonces yo me acuerdo que cuando salió esa reedición o cuando la anunciaron pues la verdad es que varios coleccionistas fue así como de oh por dios ya van a sacar los MAC a nivel mundial y ya los vamos a poder tener y teníamos la estúpida idea que pues como iban a salir los nuevos estos si no iban a bajar de precio ¿no? y pues la realidad que no fue así ¿por qué? porque los 2016 salieron 89 piezas o sea salieron muchos menos que estos y pues de ahí se fueron las nubes la verdad es que tienes una colección increíble y no se pierdan los otros videitos que voy a estar mostrando que es una serie como ya les dije de lo mejor de los coleccionistas los tesoros que tienen aquí en México y de hecho aquí en México deben haber más o menos como 15 o 16 pares de Airmark originales los originales o sea es el 1% de los que salieron muy bien pues muchísimas gracias sigamos porque les voy a hacer otros videitos donde nos muestra cosas increíbles que salieron y que salieron que salieron